Va a haber que utilizar justo el objeto que he decidido no mejorar, ni siquiera comprar. El único objeto que aún no he comprado va a ser el objeto que va a haber que utilizar en este templo. Va a ser el hielo, ¿a que sí? Para hacer cosas como esta. Bueno, pero esto es roca tortuga. Yo pensaba que esto sería... El templo de hielo porque era lo que había aquí, pero no nada en absoluto. Bueno, el orden está ligeramente cambiado, aunque yo pensaba que venía otro templo. El templo de hielo va a ser el último, madre mía, que pocas ganas. Isla de la tortuga, no se llama roca tortuga, pero vamos, que es roca tortuga. Y puedo crear plataformas, au. Y tengo que crearlas un poquito mejor. Y no se quedan para siempre, pero ¿por qué se iban a quedar para siempre? Vale, el lava no me deja pasar. Conseguiré la ropa azul en este templo y será todo como... Conseguiré la ropa roja en este templo y habré conseguido la ropa zimpana. Ah, congelo la plata... Esto es una plataforma típica de peso. Y la puedo congelar, vale. Una mecánica que ya sé cómo es. Cuidado. Voy a ir hurgando, voy a golizmear aquí al azar total y absolutamente. A ver si encuentro alguna movida, pero... Ups. Eso no ha sido lo mejor. Empezaré... Ya digo, iré totalmente al azar. No sé... Aún no sé cómo funciona el templo este. Tendré que ir... Ay, no, no quiero congelar esto. Vale. Ya lo he hecho. Hay... Uh, hay dos niveles. He activado un botón. Pues... Bien. Voy a ir tirándonos... ¡Hola! Coño, es un mago... Un mago rojo. ¡Qué poco ha durado! Ah, son los magos. En roca tortuga estaban los magos estos, es cierto. Oye. Lucha a mi propia altura, que si no, no vale. Bajar. Venga, bajar. No seáis así. No seáis malas personas. No piensan cambiar de sitio. Esto ataca desde arriba. Ahí va. Qué interesante. Vale. Esta habitación me está enseñando una mecánica. Esta habitación es una habitación tutorial. Lo cual está bien pensado. No es un tutorial que te digan, oye, puedes hacer esto. Tienes que imaginártelo. Lo cual es más interesante. Bien, pues yo voy a seguir bajando, subiendo, lo que sea. Tengo que llegar ahí eventualmente. Ajá. Por si acaso lo voy a subir, porque algo me dice que la parte de arriba va a ser la buena. Uy, este templo parece complicado. Comparado con los templos a los que he tenido que enfrentarme. Será desgraciado. No te digo. Uf. No. Ahí. A ver, ahora. Menos mal que hay corazones por las paredes. Pero, templo. Seguramente cortaré cuando terminemos el templo este. A ver, esto era evidente. Tú, veste a tu casa. Tengo que matar a todos los enemigos en esta habitación, seguro. Ah, no puedo pasar por ahí. Creo que me falta matar a algún enemigo. Esto no me lleva a ninguna parte. Bien. Si eso va a formar un cuadro, no sé para qué me servirá. Ah, y podría haberme tirado... No puedo entrar en tres dimensiones ahí. Pero puedo entrar aquí. Y no me vale para nada. Vale. Ah, venga ya. Estás debajo de una plataforma. No vale. Me enseñan cómo matar enemigos para que me digan inmediatamente que no me sirve para nada. Cambiaré de zona. Ya volveré aquí. Hola. Seguro que no os vais a despertar en absoluto. ¿A que no? Estatuas malignas. Ah, pues a lo mejor no. Tal vez sí. Son de fuego. Son de fuego. Tenía que ver mejor a este objeto. Tenía que ver mejor a este objeto. Seguro que tendría más área de... Seguro que tendría más alcance o algo. Y me hubiera venido súper bien para esta habitación. Bueno, tampoco es tan, tan, tan difícil. Bueno, he hecho esta. ¿Esta es la sala intermedia? Así tan al azar. Solamente hay dos pisos en este templo también. Wow, yo recuerdo que Roca Tortuga era grande, grande y confusa. Y muy confusa. ¿Cómo te mato a ti? Ahí va mi magia. Ah, puedes pegarme desde abajo, claro. ¿Por qué no? Desafiemos las leyes... Espérate un momento. Ah, ya, 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 ya lo entiendo. Ya, ya lo entiendo. Eventualmente. Vale, no puedo librar de eso. Para eso está esto. Y además que puedo entrar por aquí. Lo cual va a ser lo primero que voy a hacer. Porque es un cofre. Que tiene 50 rupias. Menuda suerte. Y ahora voy a vengarme ya de toda tu familia. De verdad. No te metas aquí en dimensiones paralelas. Que si no no me entero. Oh, pues a lo mejor sí que era útil activar la tontería esa. Fíjate qué cosas. Bueno, pues... Conseguiré la llave pronto, entonces. Que no va a servir para mucho. Porque si no encontré la puerta... Recargando la magia. ¡Ah! Vale, bueno. Por lo menos sé lo que... Tengo que hacer. Ahora, si solamente me pudiera mantener aquí arriba. No como normalmente. ¡Uuuh! Esto es distinto de lo que pensaba. ¡Has conseguido el escudo, Iliano! Te servía para protégete. Ahora sí que vamos conjuntados. Estupendo. Madre mía. Link, el héroe de la moda. ¿Qué te parece el modelito? Súper conjuntados. Igual que en el Link to the Pass, te protege de ataques mágicos. Lo cual era más mentira que otra cosa, macho. Yo no me conseguía proteger de ninguno. Y si hubiera bajado el nivel de esto, tampoco me hubiera valido para nada. Porque sigue habiendo un raíl al lado que no me dejaría moverme para allá. ¿Qué hago? Por aquí había fuego y no podía pasar. Tiene que haber algún sitio más que pueda explorar. Tiene que haberlo. ¡Qué poca paciencia! A ver. No he entrado por aquí abajo. Vale, me falta un sitio por entrar por aquí. ¡Anda! ¡Las babosas estas! No habían vuelto a salir todavía. Les he echado un poco de menos. Me puedo proteger con el escudo ahora de los rayos láser seguro. Más que nada. Llave pequeña. Puedo abrir la puerta de arriba. Seguramente tenía que haber entrado aquí muchísimo antes. Y podía haberlo hecho todo de una. En lugar de perder el tiempo miserablemente como de costumbre. Vale. Y el otro cofre grande sí que tiene que ser la llave. Lo cual tampoco me va a abrir ninguna cosa nueva. Pero... Pero vea. Oye tío, te he congelado. El live stream puede durar un poco más de hasta las nueve. Siempre. Ya digo, no quiero quedarme en el templo a medio. No tendría sentido. Y llave grande. Pero la sala del jefe la he llegado a ver. Creo que no. De hecho... De... De hecho no me aparece el símbolo del jefe todavía. Pero porque no he conseguido la brújula seguramente. En la planta baja hay zonas externas. Que no sé cómo se llegará hasta ellas. Y en el sótano en el que estoy hay una puerta por abajo a la cual no he llegado aún. Y ciertamente no sé cómo llegar. Y ciertamente como demonios fui a las otras plataformas antes. Anda. Claro, esto es una cosa que no he considerado. ¿Y qué es que no? Será desgraciado. Mierda. Así no lo arreglo. Puedo ir andando por el fuego. ¿Estás arriba? Joder. Lo de dejar un hueco... Ojalá se pudiera evitar un poquito más fácil. Mi magia... Cárgatelo. Mereció la pena. Lo único que esto está arriba. Y no puedo llegar arriba todavía. Pero intentaré avanzar lo más que pueda. Siempre la lío. Por aquí. Oh, no. No voy a poder de todas formas. Ahí te echo. De esa forma han evitado que no vayan andando encima de la lava. Voy a seguir intentándolo de todas formas. Algo se tiene que poder hacer. Por Dios. Adiós mundo cruel. No quiere poner las plataformas esto a lo donde yo le digo. Te voy a tirar más un poquito más lento. Porque no le doy tiempo a que se recargue la magia. Tío. Ponla donde te apetezca. Yo ya paso. Voy a ir poco a poco a poco para darle tiempo a que se recargue la magia antes de tirar el siguiente. Pero no. La barrera esta me impide avanzar. Pero puedo matar a este tío. Tal vez. Voy a parar por aquí. Que por aquí no he detenido todavía. Y parece que por aquí no hay plataforma por arriba. Oye. Podría haber llegado hasta ahí simplemente andando. Anda y que me den. Qué ganas de complicarme la vida. No había visto esta plataforma. Pero para nada. Joder. Qué ciego. Ah. Fantástico. Tengo la llave grande pero no tengo llaves pequeñas. O sea que tampoco puedo hacer por ahí demasiado. Lo que puedo hacer. Que seguramente no me sirva. Es poner una plataforma aquí. Y comerme una mierda. Porque no puedo entrar ahí. Y puedo hacer esto pero esto ya está un poco pillado por los pelos. Uy va. Ha merecido la pena. Mi magia me la robaron. Cómo odio que te ha dado tanto en recargarse. Venga ya es suficiente. Y muerte segura. Perfecto. Oh no. Me han respawneado aquí. Vale. Bueno. Crisis superada. Por lo menos he podido escapar. Pero creo que voy a tener que ir al piso de arriba. Porque no veo la forma de seguir avanzando por aquí. A lo mejor ahora puedo hacer alguna cosa aquí arriba que antes no podía. Aunque no tengo muchas esperanzas. ¿Por qué? No he entrado a ninguna de estos sitios. Pero. ¿Qué tengo en contra de las puñeteras? Todas las salas estas me las he saltado. Y aquí no puedo. También puedo hacer eso. Pero por aquí no puedo hacer nada aún. Me he saltado todas las salas optativas. Santo Dios. Dos. Todas y cada una de ellas. Anda dinosaurios. De los del Mario. Cécate un poco. Anda. No sé si matar le va a servir para nada. Pero oye. Morisos se acaban muriendo. Pero necesito que se acerque. Y no sé si me va a valer para nada esto. Es paso de ti. Y puedo meterme tridimensionalmente hablando por aquí. Que me va a llevar probablemente a ninguna parte. O tal vez sí. Qué puntería, macho. No estoy sacando nada en claro yo por aquí. No estoy sacando nada en claro yo por aquí. A veces no les quiere dar. Debe ser por la plataforma esta de aquí arriba. Me acabarán matando eventualmente los desgraciados. Anda. Lo he tirado por lo menos. Que te mueras. Y por Dios. Que valga para algo. Menos mal. Algo a lo que no puedo llegar. Pero algo. A ver. Fui por la derecha la primera vez. ¿Verdad? No he explorado el camino de la izquierda. Me muero para siempre. Ay. Son de lava. Tocarles es malo. Vale. Una da menos. Es la primera da que pierdo en bastante tiempo. Podría ser peor. A ver. ¿Crear plataformas ahí abajo me ayuda para algo? No. ¿No he entrado por aquí? También es cierto. No puedo entrar porque hay que darle el botón de arriba. Idea. Dar la vuelta por el camino normal. Si esto quiere. Wow. Súbete a la punta de la plataforma. Ir aquí a medio. Oh. Le puedo dar a los interruptores desde aquí. Joder. No. Mecánicas nuevas. No comprendo. La brújula. Así puedo ver todos los cofres que me perdió. Fantástico. Y una llave. Ah. Veo las llaves también. Eso no lo sabía. Y ahora que estoy aquí. No recuerdo qué quería hacer. Pero seguro que era importante. Ahora puedo llegar hacia este botón. Pulsar el botón. Se abre la puerta y ya puedo entrar aquí abajo. Lo cual parece que esta vez hasta a lo mejor me sirve para algo. Está arriba, mío. Ahora voy a matar al enemigo porque me va a dar algo matar enemigos. Seguro. Tal vez no. Oh, qué desgraciados. Y ahora es buscar los teletransportes. Encontrar la salida. Uh, esto es nuevo. Estoy en una de las salas optativas estas de los laos. Y por la lava evidentemente no puedo pasar. Este puzle es lo que me estaba temiendo. Va a haber un puzle de ir con las plataformitas de las narices. No muriéndose. Lo cual no es siempre tan fácil como parece. Es corta, es corta de narices. A ver, pero necesito ponerla o si no no hacemos nada. Vale, pues voy a morir. Perfecto. Demasiado rápido. Ahí. Por ejemplo. Sí que me vale. Oh. Pues esto no era lo que tenía que hacer. Pero me rellera un corazón entero y me debería curar toda la vida. Ajá. Ha merecido la pena. Casi ha merecido la pena. El caso es que no hay alguna forma de volver más rápida porque por aquí entonces no tenía que venir. O sea que ya sí que me perdió. Ahora ya sí que me han matado. Si no era por aquí no sé dónde es. Ponla. Suficiente. Si vuelvo por aquí, ¿volvería al mismo sitio por el que he venido? Mierda, sí. Confiaba en que pueda haber algún teletransporte que te llevara a un sitio distinto y no al sitio que a lo mejor originalmente creías. Pero aquí había dos teletransportes, ¿verdad? Menos mal. Menos mal. Esto sí es lo que yo quería. Esto sí que me viene mejor. ¿Para qué quería una llave? Podía entrar en la otra, en el otro piso de una puerta, ¿verdad? Pues ya está. Eso es. Eso es. Eureka. ¿Y por qué hay un cofre por aquí? Veo un símbolo del cofre y seguro que hay algo por ahí escondido. Pero bueno. Me voy al otro piso. Creo que ya lo puedo solucionar. El misterio. La puerta que... Hay dos puertas, pero puedo entrar a la de abajo. Por aquí aún no he llegado a venir. ¿Qué digo? Ah, bien. Hay un botón. Vale. Ahora puedo ir a la otra puerta para la cual no tengo llave. Joder, Link tira bien esto. Oh. Vale. Uf. Ah. No puedo llegar ahí. Voy a intentar matar al tío ese. Me vale la pena si lo consigo. ¿Qué sabía yo? Esto que no falte. 100 rupias. Ah. Pensaba que me devolverían al otro sitio. Bueno. Creo que por lo menos ya me he enterado de lo que tengo que hacer. Creo que ya por lo menos algo estoy avanzando. No. Porque al principio, pues, como que no. Será posible. Si no me has estafado. Ahí te pudras. Pilar de fuego. Algún día lo aprenderé a hacer. Lo aprenderé a hacer. Te subes y luego le das. Qué difícil. Tengo que hacerlo al tiempo sin verlo. Vale. Esta vez no lo voy a conseguir. Men. Men. Oh. Que es tridimensional. Casi. Algún día. Dios santo ¿Para qué me sirve esto? Pues sí que me sirve, sí Pensaba, me había confundido con el del piso de arriba Con el del piso de abajo Sí que me sirve, sí Vaya Por Dios, no hacía falta que llegara aquí al final Y tengo que bajar la plataforma Esta ¿Para qué? No me digas Que podía haber ido Desde la vez que llegué aquí al medio No me digas que podía haber continuado Pensaba que la plataforma esta de la viga Estaba antes Todo lo que he hecho me lo podía haber ahorrado Todo Podía haber llegado esta plataforma mucho antes Metiéndome por las paredes ¿Qué demonios? ¿Y para qué me ha servido hacer esto? Necesito una llave No sé dónde está la llave Hay un... No me ha servido para nada lo que acabo de hacer Voy a mirar en el piso de arriba Me falta una llave Y no sé dónde está Va a estar ahí ¿Cómo llegó ahí? Desde... No, aquí hay una llave Tiene que haber alguna puerta lateral Que aún no he resuelto todo lo que puede resolver Y una de las que recuerdo Es que no he llegado a matar nunca a todos los enemigos en esta habitación Porque los desgraciados pasan de acercarse después Vamos a ver No estaré obcecándome demasiado en una sola cosa ¿No habrá otra forma de matar a los tíos estos? Como que bajen ellos por su propia voluntad por algún motivo Pero la hay ¿Me ha servido para algo? No Pero por lo menos lo he intentado Aquí puedo llegar a la llave tal cual No he llegado a recorrer todo esto Y de hecho hay más puertas De las que esperaba Oh, Dios Vamos, espérate Lo primero es lo primero Por... Me he saltado zonas por... Ay, no puedo ir Tengo que encontrar la forma de ir para allá eventualmente Me oceco pensando que El piso lo he recorrido entero Y no es verdad Una llave Ya podría entrar a la otra puerta Pero primero voy a entrar a los teletransportes totalmente al azar Porque puede haber alguna recompensa también Qué mal Vale, hecho Siguiente teletransporte Que me va a llevar a algún otro minijuego del estilo del de antes No puedo darle al otro Esto es... Esto es una trampa Con uno solo me vale Que me lleva a las hadas Estas hadas que están fuera son las hadas de este templo Oye, acercaos que si puedo tener una más pues tampoco me vendría mal Oye, ven Ven aquí Voy a guardar la cuarta ya que estoy tan bien Y cojo la otra Ven Ey, oye Ven aquí Me falta un poco de vida y no me vendría mal del todo Tirarra los láser por la boca y todo eso Que vengas Ya vendrá Oye, no seas así No, no me hagas esto Ven, un poco más Gracias Por lo menos no ha sido el viaje en mal del del todo Pero esta no es la forma de resolverlo La forma de resolverlo como me imaginaba Se desgraciado Era Cogiendo la llave y yendo por la puerta sin más Y tengo que coger el cofre que me falta, por cierto Que está aquí arriba y puedo llegar tranquilamente como había llegado antes ¿Cómo había llegado antes? Por aquí, ¿no? Otro cofre 50 rupias, pero bueno, así lo cojo Y era en el piso de abajo, creo Sí, la puerta que me falta está ahí definitivamente La última de las puertas, madre de Dios Eh, para llegar Tengo que dar toda la vuelta Por fin Santo Dios Espero que aquí haya algo bueno Porque si no Au, merece la pena Otro botón que activa plataformas que me van a servir para poder subir por fin Para poder llegar a la sala de abajo Que bien tiro el fuego, el hielo Estupendamente, vamos Para verlo Y ahora puedo entrar aquí Esa es la sala del jefe La sala del jefe es la sala del medio Guau, no sé qué jefe va a haber aquí Pero creo que no va a ser el mismo que el linto de paz Ahí hay un interruptor Que puedo activar tal que así Que me fastidia Ah, para poder subir De repente, jefe Oye, pues Vale Qué repentino Tanta vuelta tonta Y al final el jefe está Se supone que aquí en medio Pulsemos el botón misterioso Que es lo peor que puede pasar Hola Dos estúpidos magos Que se han matado entre ellos, yo creo Yo le he pegado uno, pero al otro no, vamos Y... Al abismo Por eso no me aparece el símbolo del jefe en el mapa Porque está más abajo en un piso que no aparece Sótano 2 que acaba de aparecer Buenos días Vengo a venderle un seguro Por favor, tira hielo aquí Yo también puedo hacer eso con el cetro de fuego No me das envidia, sabes Que es un listo De verdad Uh, puedo generar Pilares aquí abajo Que no sé para qué me sirve Pero yo lo voy a hacer O sea, es Bad de guay Uy El jefe de roca tortuga es literalmente una roca tortuga No sé por qué esperaba otra cosa Toma Espérate que lo voy a poder quedar No puedo dejarlo encerrado Por eso Que me persigue el tren Hasta que no le ponga un pilar no va a parar Ah, no, sí Por tiempo también para Estúpidos jefes con mecánicas que no sé usar De tirar hielo Que se me da súper bien Creo que él quiere que le vaya a visitar ahí abajo O él se viene para aquí arriba O él se viene para aquí arriba Hola Si has oído que a lo mejor te insultaba Es mentira Ay, no, no, no No les creas Te quieren confundir Te puedo pegar con la espada así Vale, así Mira, menos complicaciones No muerdas No muerdas No muerdas Es más Muerde que si no te puedo atacar Los pilares aquí a lo mejor me van a servir para protegerme O para que rebote sin control Le puedo atacar con el ceto de hielo Aunque no tire el cuello hacia adelante O sea que debería Debería hacer más el ceto de hielo que otra cosa Vaya Me van a matar los pilares de fuego A dar vueltas otra vez Bueno, yo voy a coger una esquina que parezca agradable Y me voy a quedar por aquí si no te importa ¿Has terminado ya? Gracias Toma una buena decisión Que te refresques un poco Que estás muy agitado Pégate una ducha fría Ya ves que bien te sienta ¿Sabes? Au No, urgues Sin morder Ah Oye No está mal el jefe No es muy difícil Pero no está mal La primera mitad ha sido de regalo un poco La verdad Era difícil que te atacara Pero luego sí que se fue un poco complicado ¿Qué onda? Impa La que faltaba para el duro Espérate Cojo el corazón y voy a rescatarte enseguida Magnífico Ya tengo bastantes corazones Y como siempre no he conseguido casi ninguno Ádico está muy alto No, no voy a llegar Impa ¿Qué te parece? Nos queda nada más que uno O una Que como siempre suelen ser casi totillas Macho Pero había un par de tíos esta vez Pero si eres Link Tal y como profetizó la princesa Te has convertido en todo un héroe Todo lo que has hecho hasta ahora Ha sido vital para nuestro reino Así que te doy las gracias En estos momentos Yure se enfrenta al mismo peligro Que describe la leyenda Lo único que podemos hacer ahora Es conjurar el poder de los siete sabios Estamos todos No me No sé contar El poder que asistirá al héroe Cuando debe enfrentarse a la gran maldad Que pone en peligro a nuestro reino Date prisa Link Debes ayudar al resto de los sabios La verdad es que nuestro reino está bien Os han secuestrado a vosotros siete Pero nada más ha ocurrido Bueno, hay gente por las calles Que a lo mejor se dedican a molestar A tirar la basura Y no tirarlo al punto limpio Pero Pero Por lo demás No han hecho gran cosa Todo está como siempre Han bloqueado el castillo Pero Por las calles se dice que a lo mejor Nos vamos a hacer republicanos O sea que no nos hacéis falta Todo está bien El mundo El otro mundo sí que está jodido El de Lorule Lo están pasando de puta pena Pero nosotros estamos guay O sea que No A lo mejor no hace falta Tanto rescatar a la princesa Debes ayudar al resto de los sabios Vale Todavía está aquí la princesa La habéis cogido cariño ¿Cómo la habéis llamado? ¿Cómo la habéis llamado? A ver Escamas ¿Qué te cuentas? La región de los ceras En realidad no me importa A lo mejor Oye ¿Cómo es que vuelves a estar delgada? Si ya no estás en el Si ya no te estás bañando En el retrete Con la piedra mágica Deberías estar En plan fanegas otra vez ¿No? Yo solo lo digo Por el bien de la comunidad Porque así cuando te coman Pues tocan a más Pero Pero bueno Que yo me voy Que luego ya Cuando eso Os traigo aquí Al último amigo Y podéis hacer aquí El club Y el club de lectores Y me dejáis fuera Y yo me voy a ir Que no pasa nada Mira Teléfono rotativo Yo me voy Ya digo La princesa No la dejéis mucho tiempo Fuera del agua Que se va a pasar Y luego va a sentar mal Así que comerosla Cuanto antes A la Zora Más historia Lo cual sigo sin comprender Más historia Más la tía esta Hablándose a sí misma A lo mejor Hablándose a sí misma Puede que no Puede que esté hablando Algún ser misterioso Entre las sombras Hablando con el cuadro Sí, siento el poder La fuerza del valor Creo que ha dicho Joder, mira que Lo he dejado tiempo Y no lo he leído La trifuerza del valor Creo que siento El poder de la trifuerza Del valor Probablemente Princesa la celda El héroe de Urule Se acerca Yo quiero salvarlo Urule Tú también eres una princesa Así que puedes entender Lo que siento No, es un cuadro Estás hablándole a un cuadro O a un espejo De los de circo Que deforman la imagen Una de dos Pero bien He hecho roca tortuga Pensando que iba a hacer Ups Pensando que iba a hacer El templo del hielo O sea que ha sido Ligeramente más caliente Mira cómo están aquí Mira el número Cerquense que se han montado Las tortugas Cómo se lo pasan A ver Negapato Solamente porque Acabo de completar un templo Que si no No lo haría Lo sabes Nada más que De vez en cuando Cuando hay un grupo De cienciólogos Hago como que soy Cienciólogo Para hacerme pasar Por uno de ellos Pero en realidad No vamos Es que es raro Que no se puede congelar El agua Pero el fuego Si no sabes Todo el sentido Del mundo Pues Creo que voy a volver A mi casa Sobre todo porque No estoy un poco Encerrado aquí O al castillo Que más da Me pilla cerca Pero Volver al mundo real No sientes que cada vez Me da lo mismo Más lo que me dices Estúpida Niña bruja Por algún motivo A ver A lo mejor no he venido Al sitio más indicado Yo tampoco Que esto está muy guardado De gente Me da 50 rupias ese pavo Vale Pues a lo mejor Si he venido al sitio indicado Voy a volver a mi casa En el mundo real No en el mundo este Extraño y misterioso A ser posible Y voy a guardar Y el próximo día La próxima semana Ahora sí Por fin No, no, no Estúpido negapato ¿Qué haces? Yo no sé ya ¿Qué hago? Al mundo De verdad Voy a guardar aquí Y el próximo día Ya digo Iremos a El último templo Iremos a la montaña de la muerte Que seguro que habrá Que será un poco complicado llegar Porque la montaña de la muerte Tenía bastantes En el Ponemos en Lintu de Paz Tenía bastantes cosillas Por ahí Que era un poquillo complicado De acceder Los accesos No estaban No están muy bien Tampoco Y cuando Y haremos el templo de hielo Y luego intentaré El castillo de Hyrule Pero puede que la semana que viene Sea el último live stream Si por el motivo que sea Alargan un poco más el juego Lo cual es posible Que a lo mejor Metan alguna cosa al final Y sea más largo Metan a lo mejor Un templo más extra Super mega grande Del infierno Que es posible O algo que hacer en el mundo No sé Pueden inventarse alguna movida Porque Es bastante parecido Al Lintu de Paz Pero no es exactamente igual Algo pueden meter Y a lo mejor se alarga un poco más Puede que la semana que viene El sábado Día No sé contar El sábado de la semana que viene Sea el último live stream Puede que no lo sea Pero a lo mejor sí Pero bueno Nos vemos entonces La semana que viene Con más Link Between Worlds A lo mejor el último live stream A lo mejor no Venga Nos vemos entonces Adiós